de seguro esta es la reacción de muchos de ustedes al ver que sabemos cómo cargar imágenes y cómo mostrarlas pero sin poder hacer algo más con ello por lo tanto vamos a empezar haciendo una animación muy básica con los temas que hemos visto nosotros sabemos cómo cargar imágenes y cómo mostrarlas por lo tanto si tenemos una serie de imágenes podemos cargarlas todas y luego encargarnos de mostrarlas una tras otra sobre la misma posición generando así la sensación de movimiento por lo tanto lo primero que he hecho ha sido descargar esta serie de imágenes y enumerarlas donde todas tienen extensión png y este es el ejemplo del vídeo pasado vamos a modificarlo según lo que vamos a hacer ahora primero voy a aumentarle el tamaño al canvas y ahora voy a proceder a crear un arreglo de la siguiente manera la idea es guardar en este arreglo referencias hacia cada una de las imágenes usando el principio que habíamos visto antes pero en este caso vamos a usar un bucle para capturar cada una de las imágenes como tenemos como tenemos nueve imágenes desde uno hasta nueve vamos a crear nuestro bucle for de esa manera de esta manera para cada elemento de nuestro arreglo vamos a instanciar un objeto de la clase image y luego vamos a asociarle la ruta de la imagen que corresponde como todas las imágenes tiene extensión punto png y empiezan por un número y a su vez dicho número coincide con nuestra variable y vamos a concatenar y con la extensión vamos a hacer uso ahora de una función llamada set interval de javascript que nos va a permitir ejecutar una función cada cierto tiempo le vamos a indicar como primer parámetro la función que se va a ejecutar y como segundo parámetro el tiempo en cada cuantos milisegundos debe ejecutarse por lo tanto nuestra función animar es la que se va a encargar de dibujar la imagen indicada en la posición que indiquemos nosotros que en este caso será la posición 0 0 para que la imagen empiece a dibujarse desde la esquina superior izquierda y también tendremos que indicarle una posición una posición de la imagen ya que tenemos un arreglo completo de imágenes como nosotros usamos la función animar solamente como referencia aquí en set interval sin parámetros nos conviene entonces declarar una variable posición que empiece en 0 o al menos en este caso dado que nuestras imágenes van enumeradas desde 1 hasta 9 la posición sería desde 1 ya que sería el valor inicial y luego cada vez que se llame animar que sería cada 50 milisegundos aumentaríamos la posición en 1 de tal forma que si la posición en un determinado momento cuando se hace 9 o más bien dicho se hace 10 tenemos que redeclarar su valor como a 1 es decir la posición será 1 luego será 2 luego será 3 luego será 9 y luego de que es 9 será 1 porque cuando es 9 y se ejecuta animar al final su valor será 1 en vez de 10 gracias a esta condición que estamos agregando además nuestras imágenes están guardadas dentro de una carpeta llamada vaca por eso es necesario agregarle este prefijo para completar en sí toda la ruta de la imagen y además debemos declarar correctamente el arreglo que es de esta forma y no como estaba escrito antes si vamos al navegador este es el resultado que obtenemos sin embargo vamos a ver ahora algunas consideraciones extra que no guardan relación directa con canvas pero si con la lógica de programación hasta aquí está todo correcto sin embargo si nosotros deseamos que nuestro arreglo empiece en la posición 0 como es de costumbre simplemente tendríamos que hacer que nuestra variable i obtenga valores desde 0 hasta 8 y mientras que se está guardando en la posición 0 debemos asignarle nosotros la imagen 1 haciendo este cálculo entre paréntesis como nuestra imagen empieza desde la posición 0 entonces la primera posición a mostrar sería 0 y aquí tendríamos que ver si es igual a 9 que regrese a 0 vamos además a aumentar este tiempo a 100 milisegundos para ver el cambio como vemos sigue funcionando correctamente a pesar que ahora usamos el índice 0 y el tiempo es más prolongado entre cada imagen como comentario adicional nuestra línea 38 en realidad comprende más instrucciones es primero aumentar la posición y luego preguntar si es que es 9 para convertir la posición en 0 podemos reemplazar esto por un operador ternario y vendría a ser lo mismo por ejemplo de esta forma esta línea nos dice lo siguiente que debemos asignar en la variable posición el resultado devuelto por el operador ternario que aquí se muestra el operador ternario en realidad lo que hace es ejecutar una condición que en este caso es la primera parte y en caso de que la condición sea verdadera devolver la segunda parte en caso de que sea falsa es decir presenta esta estructura condición respuesta en caso de que sea verdadero verdadera la condición y respuesta en caso de que sea falsa entonces aquí decimos cuando la posición es 0 no es 8 el resultado de esto es falso por lo tanto aumenta en 1 y la posición aumenta en 1 y aumenta en 1 una vez que iguala a 8 en vez de aumentarle 1 para que se haga 9 lo que vamos a hacer es asignarle 0 y por último hay otra forma en la que ni siquiera se evalúa una condición porque vamos a usar el operador módulo la idea de usar módulo es que módulo nos devuelve el residuo de una división por ejemplo si usamos 5 módulo 3 obtendremos como respuesta 2 ya que al dividir 5 entre 3 el resultado es 1 pero el residuo es 2 en nuestro caso la idea es que la posición itere entre 0 y 8 por lo tanto si es que aquí escribimos 8 como segundo operando 3 módulo 8 será en realidad 3 a que se debe ello? lo que ocurre es que si dividimos un número menor entre un número mayor el cociente será 0 y el residuo será el dividendo que en este caso es 3 es decir si dividimos 3 entre 8 el resultado es 0 y lo que sobra es 3 ya que en realidad lo que se está diciendo es que este 3 de aquí es igual a 0 por 8 más 3 si esto les parece un poco complejo detengan el video y analicenlo un poco mejor entonces nosotros decimos lo siguiente 3 módulo 8 es 3 luego lo que toca es que el 3 aumente 1 y sea 4 4 módulo 8 será 4 y así seguimos aumentando pero que ocurre cuando se llega a 7 módulo 8 bueno la respuesta es todavía 7 pero una vez que se iguala a 8 8 módulo 8 nos daría como cociente 1 y residuo 0 es decir en el instante en que se tenga 8 como valor la posición no será asignada como 8 sino que será asignada como 0 y la idea no es tapar el valor de 8 sino considerarlo entonces aquí escribiremos 9 que es el valor que no se desea y como primero operando siempre la posición aumentando en 1 entonces cuando la posición inicialmente sea 0 su valor será cambiado por 0 más 1 módulo 9 lo que dará como resultado 1 luego será 2 3 4 5 6 7 8 ya que 8 módulo 9 es aún 8 pero una vez que se llegue a 9 el valor de 9 no será considerado sino que 9 módulo 9 nos dará como resultado 0 y volveremos a empezar en otras palabras usar cualquiera de estas tres formas nos permite llegar a lo mismo y siempre es bueno detenernos un momento para analizar este tipo de situaciones si actualizamos el resultado sigue siendo el mismo lo más 2 1 3 2 3